¿Cómo empezamos a salir juntos? Muy agradable y muy bien. Nosotros hemos tenido un trabajo muy sacrificado, que nos hemos enfadado muchas veces por el trabajo, pero después de un enfado viene una reconciliación muy buena. Pues ha habido cosas buenas, ha habido enfados, ha habido de todo, pero al final, bien, bien, bien. Lo principal es eso, quererse y saber perdonar, porque todos hacemos cosas mal hechas y hay que saber perdonar al otro. Y así es como se puede convivir los 50 años que llevamos juntos. Yo creo que lo más importante para llevarse bien un matrimonio es darle siempre la razón a la mujer. ¿Y no tienes ningún problema? Solamente es quererse y día a día. Hay de todo, pero vamos, tienes razón.